Misión en simultáneo nuevamente de cuatro hipódromos, ya concluyó el abro del par, ya viene la penúltima de Ghost Dream Park, esta es la tercera de Santa Anita Park, atención, el juez atento, arrancan las competidoras, la largada es bastante pareja en la tercera del programa, viene rápidamente por segunda línea, la número cuatro Claudia Jean a tomar la punta, ataca por el centro Indisturbide y pasa a dominar, se queda en el segundo Claudia Jean, en el tercero por fuera aparece Inns Formaggi, en el cuarto por la parte central de la cancha aparece la yegua Honor Hot junto a la yegua Predictable Tully, luego se viene quedando por dentro la yegua Bewill, en el penúltimo está la número dos Broad Beach, mientras que la número diez Mango Tango se quedó muy lejos en la última colocación, 22-2, el parcial para los primeros 400 metros, Indisturbide está en punta, Claudia Jean está en el segundo, en el tercero aparece Inns Formaggi, en el cuarto intenta moverse por la parte externa la yegua Predictable Tully, luego intenta mejorar por la parte interna la yegua Bewill, junto a ella aparece la número seis Honor Hot, luego se viene quedando la favorita la yegua Broad Beach, mientras que en el último Mango Tango está unos 15 cuerpos en el último lugar, 45-4 para la media milla, Indisturbide está en punta, Claudia Jean la trata de acosar por la parte externa, en el tercero pasó Bewill, en el cuarto intenta mejorar por la parte central de la cancha la yegua Inns Formaggi junto a la número nueve, la yegua Predictable Tully, desde el fondo intenta mejorar por la parte interna la número seis Honor Hot, mientras que la favorita se perdió, se quedó última, ingresan ya a la recta final de Santa Anita Par, domina el cuatro Claudia Jean, pero por fuera, Bewill está desplazando y se viene la punta, atropella ahora Predictable Tully por la parte externa junto a la número seis, que tiene tropiezo, dominando la yegua, Bewill con Dradin Bandai, insiste para el segundo el nueve, pero tarde, les ganó el tres Bewill con Bandai, en el segundo hay fotografía entre Predictable Tully, Honor Hot y la número cuatro Claudia Jean.